La película animada Popel of Shimmy Town está basada en el libro de ilustración del actor y comediante japonés Akihiro Nishino, quien además escribió el guión y sirvió como productor ejecutivo. El estreno en salas de Estados Unidos tuvo lugar en diciembre del año pasado. A comienzos de este mes, desembarcó en Premium Video on Demand. Más adelante estuvo disponible para descarga digital y ahora ha llegado en formato combo Blu-ray y DVD gracias a Eleven Arts y Shoot Factory. El film, que fue premiado como Mejor Película Animada por la Academia de Cine de Japón y ha recibido varias nominaciones, entre ellas el Premio Cristal del Festival de Amnesi, cuenta la historia de un jovencito llamado Luigi, quien vive entre el humo negro de las chimeneas de un pueblo aislado con la esperanza de poder ver. Algún día, las estrellas de las que su difunto padre tanto le habló. En la noche de Halloween, Luigi conoce a O'Pong Pel, un hombre hecho de basura, y con él inicia una aventura para llegar a lo más alto. Esta historia sobre la amistad, el coraje, la esperanza y la perseverancia, en el elenco de voces está, incluye a Tony Hale, Stephen Root, Misty Lee y Antonio Raúl Corvo como Luigi. Con él habló nuestro director Alfonso Díaz de manera virtual. Antonio, hola, ¿cómo estás? Estoy muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, primero tengo que preguntarte si viste el film en el lenguaje original antes de hacer tu voz. Sí, sí, probablemente durante cuatro o cinco veces estaba tratando de educar mi voz, mi inflexión, mi velocidad, todo. Una de las cosas que más me llama la atención es la velocidad, porque obviamente la extensión de las palabras es distinta en ambos idiomas. ¿Fue eso difícil para ti? De hecho, eso es algo muy difícil. No escuché nada diferente a eso. Es porque todo es un poco más diferente cuando se trata de la velocidad y de lo que digo en japonés. Así que para mí algo que sonaba raro es como normalmente suena para ellos. Así que por supuesto es algo difícil, pero después de un par de semanas ya pude hacerlo de manera más natural. Cada vez que un actor recibe un personaje, usualmente encuentra algo en común. Algo dentro de él que lo conecta con quien va a interpretar. Hay cosas en Luvichi con las que te conectaste de manera especial. Bueno, es una madre soltera, tiene un sueño y él tiene que tener todo en su poder para ayudarla a cumplir ese sueño. Así que eso es lo que él hace. Y... Y ahí está tu mamá. Sí, así que realmente le comenté a mi madre cuando tuve el primer libreto. Básicamente, solo yo. Porque el personaje es básicamente soy yo. Así que estaba aprendiendo todo lo demás del personaje. Y no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¿Es qué exactamente un étoile? No existe un étoile. Y si tú lo miras bien allá, tú verás que hay alguien a tu lado. Un amigo. Y una cosa que es muy hermosa en el filme es la relación de Luvichi con su mamá. Cosas que acabas de mencionar, pero también la forma en que se desarrolla en la película es muy interesante. ¿Tenías en mente tu interacción con tu mamá en la vida real para esas escenas que son tan tiernas y emotivas? Sí, 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 definitivamente sí. Sí, sí, definitivamente sí. Así como cuando uno interactúa uno con el otro, como por ejemplo mi mamá y yo. Así como mi mamá es, por ejemplo, un poco más ordenada que yo y hay gente que piensa que es un poco más joven que yo. Pero solamente la relación entre mi madre y yo es muy buena. ¡Pupelle! ¡Ay, ay, ay! ¡Se te hizo mal! ¿Por qué te lo supo? ¡Estás sola! Sí, estoy muy desolada. Un secreto bien guardado, transmitido de perrofís. Sí, cuando haces un doblaje, hay cosas que son el resultado de una actividad física. Por ejemplo, el personaje corre, así que su respiración es distinta. O está asustado y produce un sonido específico. O cuando se ríe, hay cosas diferentes. ¿Cómo recreaste esto? Porque cuando actúas con tu cuerpo es muy distinto a cuando lo haces solamente con tu voz. Sí, así que la primera escena que hicimos fue algo como si fuese de Donkey Kong, como en estilo arcade, con trenes y todo ello. La primera escena que hicimos y yo simplemente estaba corriendo así. Y por supuesto, estaba haciendo así. Especialmente con el anime y otros tipos de animación. Después de un tiempo, se convirtió en algo más natural, pero las primeras veces fue algo extraño. ¿Te dieron alguna idea de cómo iban a sonar los demás personajes en inglés o hiciste todo esto tú solo? Un poquito, sí. Bueno, tuve a Tony Hill, de hecho no lo conocí, pero algunas de sus líneas fueron grabadas al tiempo que las mías. Pero por el resto fue básicamente todo en japonés, así que esas fueron un poco más difíciles. Pero por supuesto, estábamos listos para la traducción. El personaje Pupel es puro corazón y es alguien que está aprendiendo a vivir en nuestra sociedad. Precisamente, es un niño quien lo guía en este proceso porque tiene la disposición para creer. Háblame de la conexión entre los dos. ¿Cómo fue eso para ti? Realmente fue muy agradable ver a estas dos personas que uno no esperaba que tuviesen nada en común. Juntarse y traer mucho porque ambos, por supuesto, Luvichi quiere probar que todo es real y que sus datos son correctos. Y Pupel es un monstruo, así que ellos están relacionados a través de ellos y a través de un sueño. Así que Pupel es muy, muy inocente y muy amable con todos y es como bueno y malo a la vez, pero es realmente muy bueno ver cómo se ayudan uno al otro. ¿Cuál dirías que es el momento más grande de esta experiencia para ti? El mejor momento de todo esto. Bueno, ha habido muchos momentos muy buenos que salieron de toda esta película, pero... Pude hacer varias escenas increíbles, conocí gente interesantísima y todos son tan asombrosos. Tony Hill, Steven Rooke. Y por supuesto fueron maravillosos. Por supuesto, todos hicieron un gran trabajo, sobre todo basados en los libros y en la historia, basados en todo este universo que se pudo crear. Y sabes que es increíble también, tú. Tu trabajo en esta película es fenomenal. Antonio, muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu tiempo. Adiós, sir. Adiós, Pupel.